Están totalmente perechados, ya no sueltan pluma, llevo 4 o 5 días que los limpie y ya no sueltan pluma. Están todo perechados, limpios, ya no sueltan pluma, ya no sueltan pluma, ya no sueltan pluma. Buenos días, estoy preparado para desparasicar la jaula, todos los años hay que desparasicar para tenerlos limpios y no cojan ninguna enfermedad y todos los años igual. Ya para el último de este mes, el último ya quiero tenerlos para primeros de mes, los quiero tener ya enjaulados y empezar al manejo diario. Pero primero hay que desinfectar la jaula, por ejemplo, os enseño, esta está ya desparasitada, esta es de Juan Peragón, un regalo de él, una jaula preciosa, pero claro, hay que desinfectarla, ¿me comprendéis? Hay que desinfectarla. Tengo aquí un cubo con lejía, la meto ahí, le pego dos o tres limpiados, meto, saco, meto, saco y la dejo ahí que se desinfecte con la lejía. Luego tengo aquí todos mis utensilios, ustedes ya lo sabéis, mi habitación donde disfruto muchísimo, nada más que con ver todos mis recuerdos, que ya ustedes también lo conocéis. Y aquí tenemos ya las jaulas, todas del año pasado, que una por una hay que desinfectar, todas. Todas hay que desinfectarlas. La escopetita hay que pegarle un limpiado ya también, aunque yo me la conservo estupendamente bien. Estas altas jaulitas de Juan Peragón, para tenerla toda mi vida. Y eso tenemos, limpieza, limpieza, limpieza y limpieza. Vamos a empezar a pintar una por una y los sostenes, por ejemplo, estos sostenes que yo tengo, estos sostenes que yo tengo llevan 30 años. Todos los años las pinto, porque es madera de barco, de marino. Y claro, es una madera que no se pudre. Llevo un montón de años pintando, desparasitándola, conservándola. Se mojan, humedad, no siria, todo el agua que le cae encima. Aquí están, pero claro, hay que mantenerla, ¿no? Hay que pintarla, hay que prepararla todos los años. Porque es lo que me gusta, la madera antigua. Los sostenes, las cajuelas, como decimos por aquí, cajuelas. Por ahí se le dice sostene también. O colgadero, ¿no? No sé cómo se le llama por ahí. Y nada, mantenerla todas siempre bien, limpia, pintada y dura un montón de años. Pero es claro, hay que estar encima. Es lo que siempre hago, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya la pinturita. Verde carruaje, sin brillo. Esta me la hacen a mí aquí en Medina. Esta pintura me la hacen aquí. Voy a... Al sitio donde... Me hacen la pintura que yo quiero. Eh... Se le pone agua, no es... No es con aguarras, sino... Le añade un poquito de agua. Moverla. Y ya está. Aquí están todos mis pájaros. Donde... Habéis visto todas las semanas. Cómo he mantenido mis pájaros. Para que tengan un buen precio. Es mi forma de entenderlo. Mi forma de... Del manejo. Y seguiré como voy. Me va muy bien. Hoy he estado ya en el Coto. Donde voy a cazar ese año. Ya llevo... Tres... Tres o cuatro años ahí en ese sitio. Ahora con la pandemia no fui. Porque... El año pasado tampoco fui. Y ya este año he vuelto otra vez a... A ver mis amigotes. Una afición grandísima en Paterna. De Rivera. Ahí a nueve kilómetros de Medina. Tengo muchas amistades. Muy buenos aficionados. Muy buenos. Hay una afición increíble. Muy buena gente. Paterna de Rivera. Un abrazo para todos. Y ya nos veremos. ¿De acuerdo? Hasta luego, Lucas.